Tres enseñanzas de Marco Aurelio. 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Aprende a aceptar con serenidad las circunstancias que no puedes cambiar. La verdadera sabiduría reside en la aceptación de lo inevitable. 2. La virtud es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la virtud y la moral. Cultiva la excelencia en ti mismo. 3. El momento presente es todo lo que tenemos. No pierdas el presente anhelando el pasado o preocupándote por el futuro. El momento actual es todo lo que tenemos, y debemos vivirlo con plenitud.